Estamos en vivo, sube 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 el mic mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera pool baby Y tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro, terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu a la sanduca en ese bombo y te choca-choca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos En el cheki, 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 cheki ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Cheki, 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 cheki Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fiera por naturaleza Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean sintió el duri cuando le rozó el buri Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me deben la pista y su cintura al embargo Le gusta la pesca, porque es una fresca Si tapa el bailoteo, ¿qué sé con este bargo? Check it, 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 check Terremoto. 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 Fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver como lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver como lo sostiene. Con el chicky, 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 chicky. Como hey. Dame una vueltita otra vez. Chucky 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 H ¡¡! tu la ves Como ella te mira al revés Ay que jodones – aajá El Daddy Yankee es rey del micro En la impro Como me filtro Por eso G Harz DJ Urba Vamos para la Vamos, vamos para Vamos p a la studied Vamos p a la rumbas ¡Oye, Rome! ¡Qué pesta liga! ¡No se asomen! ¡One take! Hex, ZT, YV50, y el amount we want to donate son $770. ¡Thank you! ¡Misus Hex! When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep Stuck in rivers And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you love someone but it goes to waste Could it be worth Lights will guide you home And ignite your pulse And I will try To fix you With this And take you